yo lo que te digo es de que va a ser va a ser de que ya se está haciendo lo que tiene que ser ese aeropuerto de tulum y ese tren maya entre que le va a dar la vuelta por el tren vaya va a levantar yo sí yo lo de hecho yo lo comenté en su momento y yo sí siempre ha apoyado el tren maya tendrá una infraestructura que va a fortalecer muchísimo el tremor del sureste se va a conectar con el tren trans sísmico y va a ser otra cosa y se va a conectar con américa del sur le va a hacer lo que le dice tome y nosotros vamos a dejar esa esa migración ilícita es al contrario vamos a estar que vengan más gente y que vengan la mayor la mayor posición del tren maya es el medio ambiente hasta ahorita pero es una oposición ficticia es una oposición política porque te va tocan temas y utilizan argumentos que está demostrado que son falsos el ferrocarril existe en la península de yucatán desde 1902 desde la época y no se ha acabado ningún animal ni se ha acabado la selva ni se han acabado bueno entonces no puedes decir que va a afectar al ecosistema la parte de la costa donde estamos ustedes si se puede afectar y no hay problema porque es progreso y la parte donde va a pasar el tren la comunicación que va a beneficiar a la población allá sea es daño en la colonia la posición totalmente y y y y y y y y y